¿Cómo podemos detectar un melanoma? De hecho, muchas veces lo hemos comentado, cualquier lunar que cambia de forma, tamaño, color, cualquier lunar que es completamente distinto de todos los demás, debería ser sospechoso. Hablamos de las lesiones que tienen bordes irregulares, múltiples colores, asimetría, todas estas cosas pensamos que son bien conocidas, pero también es importante que sepáis que hay otros tipos de cáncer de piel que pueden presentarse como una tumoración de color rosado que a veces sangra o que a veces tiene una costita central y que no cura, o también manchas que pueden aparecer en palmas y plantas, o incluso en las uñas, o incluso en las mucosas, son mucho más raros, pero cualquier cosa que aparece nueva, distinta en nuestra piel, que no existía y que se mantiene, debería ser motivo de consulta. A esto lo podemos llamar neofobia, la cautela, el miedo a las cosas nuevas que aparecen en la piel es lo que cambian rápidamente.